El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que con la Ley General de Recursos Hídricos se garantiza el uso adecuado del agua. Insiste en la no privatización, así como las concesiones por 15 años a las juntas de agua. Lo que no abordó es que éstas tendrán que pagar canon por el uso y explotación del recurso. Hemos garantizado que el agua no se va a privatizar y eso es bien importante. Hemos tomado también a los inversionistas, les hemos dado seguridad jurídica también a ellos y también a las juntas de agua que los tenían en el aire. Son concesiones de 15 años, ya no se está jugando como antes, que no se sabía, el inversionista no sabía si se las podían quitar. Señaló que la ley es una deuda histórica que la Asamblea Legislativa ha solventado.